Buenos días para todos, espero que estén bien ya finalizando esta semana. Hoy les voy a impartir la clase sobre malformaciones cardíacas fetales. Soy la doctora Sandra Cárcamo. Para comenzar, sabemos que las cardiopatías congénitas tienen una incidencia de 3 a 13 casos por cada 1.000 nacidos vivos. Vemos que esta patología es frecuentemente diagnosticada por ecografía prenatal después de las anomalías del ritmo cardíaco. En ciertas ocasiones vamos a ver que estas anomalías se van a presentar en un 50% en pacientes con anomalías cromosómicas. Por lo tanto, cuando vemos un defecto cardíaco en la evaluación prenatal tenemos que hacer también un indicativo hacer un estudio también de cromosomas en estas pacientes embarazadas. Para empezar, vamos a hablar un poco de la circulación fetal. Vemos que la circulación fetal es muy distinta a la circulación ya aparte de la vida extrauterina. Vemos que la placenta va a aportar ya sea los nutrientes y el aporte de oxígeno al peto a través de las venas umbilicales. Entonces, de aquí vamos a partir que hay tres cortocircuitos muy importantes en la vida fetal para comprender toda esta fisiología circulatoria. Vemos que el conducto venoso aquí en esta porción no va a permitir que esta sangre oxigenada con nutrientes se vaya directamente al hígado sino que transcurra a través de la vena cava inferior y vena cava superior hasta llegar al foramen oval. Y de aquí es muy importante saber que el foramen oval va a transportar esa sangre oxigenada directamente hacia la aurícula, la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y a través de la válvula aórtica y ya el arco aórtico, ¿verdad?, o arteria aórtica. Para ser transportada y irrigar lo que es las extremidades superiores así como la circulación cerebral, ¿verdad? Y de aquí vemos que hay otro cortocircuito que se da a través del conducto arterial que este se va a unir, va a unir lo que es el tronco arterial o la arteria pulmonar principal con la aorta descendente. Entonces vamos a ver que aquí ya es otro tipo de circulación, ya va a ser una, con un contenido medio de oxígeno, no tan asignado como lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Y de aquí va a irrigar lo que es los miembros inferiores para regresar de nuevo hacia la placenta, esa circulación escasa de oxígeno para ser nuevamente oxigenada a través de las venas, perdón, de las arterias umbilicales. Vamos a ver algunos grupos de riesgo o factores de riesgo para las cardiopatías congénitas. Vemos que hay factores de riesgo fetales como anomalías extracardíacas, alteraciones de ritmo, si hay hidrofetal, si hay alguna sospecha de malformación fetal en la ecografía que le hicimos de tamizaje a todos los pacientes, ¿verdad? A los pacientes. Y si hay alguna asociación contra la translucencia nucal aumentada, que aquí ya vamos a ver factores como cromosomopatías asociadas. Y también factores de riesgo maternos como algunas sustancias que van a impedir ese desarrollo anormal y, por lo tanto, poner en riesgo a padecer esas cardiopatías como progestinas, amfetaminas, alcohol, litio, anticonvulsivantes. Y las pacientes también padecen de diabetes y algunas infecciones maternas como la rubiola, toxoplasmosis, citomegalovirus, arampión, virus coxaque. Entonces, estos son algunos de las infecciones que nos pueden dar ese factor de riesgo o factores familiares, ¿sí? Hay pacientes con antecedentes, bueno, que los hermanos hayan tenido alguna cardiopatía o el padre, hermano de, de, en sí, de la, del paciente evaluado, ¿verdad?, en la vida fetal, entre, entre otras, ¿verdad?, otras alteraciones que podemos encontrar. Bueno, para la evaluación, la evaluación de, en la vida intrauterina asociada a cardiopatía, vamos a tomar en cuenta lo que son los situs, el situs, ¿verdad?, normal del corazón, algunos aspectos como la lateralidad fetal, ¿de qué lado va a estar, ¿verdad?, el corazón, asociarlo con la, lo que son, también el, donde está localizado el, el estómago y el corazón, ¿verdad?, el corazón debe estar el lápiz hacia la, la izquierda, ahí vamos a tomar en cuenta que hay una levocardia, ¿verdad?, que hay una, una dirección del lápiz normal, el corazón, el corazón también ocupa, va a ocupar un tercio de la área torácica al momento de la evaluación, ¿verdad?, y debe estar dirigido dos tercios hacia, hacia la izquierda, la mayor parte del corazón va a estar ubicada hacia la izquierda, como le dije, y el ángulo muy importante, vamos a ver más adelante cómo va a ser ese ángulo y cómo lo vamos a tomar para ver si el lápiz cardíaco está correctamente dirigido, la presencia de las cuatro cámaras, evaluar el ritmo con el doble pulsátil, ¿verdad?, y ver si hay derrame pericárdico también, cámaras atriales, evaluación de las cuatro cámaras, evaluación del foramen oval, la presencia del septum primo auricular, cerca de la cruz, ahí vamos a ver qué significa esto de la cruz, que lo vamos a ver por la ecografía, las venas pulmonares ingresando a la aurícula izquierda, las cámaras ventriculares, también hay que evaluar que tengan un tamaño adecuado los dos ventrículos, al igual que las dos aurículas, ¿verdad?, tienen que ser del mismo, aproximadamente del mismo tamaño, una hipertrofia de la pared ventricular, que muchas veces, bueno, no lo vamos a ver prácticamente por ecografía, la banda moderadora, también hay que observarla, todo esto lo vamos a aplicar más adelante y la unión atrioventricular, los tractos de salida, hablando de los tractos de salida y la evaluación de cada válvula, así como la inserción adecuada de esta, vamos a ver cuáles son los cinco cortes axiales para el tamizaje óptimo, lo vamos a iniciar de una porción más caudal, acefálica, ¿verdad?, para la evaluación del corazón va a ser similar a como evaluamos a un adulto, ¿verdad?, ó a un infante, estos son los cinco cortes que vamos a hacer, las cuatro cámaras, evaluación del tracto de salida de ventrículo izquierdo, el tracto de salida de ventrículo derecho, el corte de tres vasos y el corte de tres vasos y tráquea, ¿cuál va a ser el screening? Sabemos que hay que evaluar el corazón en el primer trimestre, ya vamos a poder ver desde la quinta semana, evaluar el primordio del corazón, cómo está desarrollando, este va a ir creciendo y aproximadamente se aconseja hacer esta evaluación a las 20, a las 22 semanas de gestación y hacer los cortes como les dije anteriormente, usar el color doble que va a ser muy importante en la evaluación, muchas veces van a pasar desapercibidas algunas anomalías y que si no usamos el doble color, como les dije, nos va a pasar de alto, algunas veces hay que hacer mediciones también, como mediciones de la aorta, para hacer un diagnóstico de ciertas patologías que vamos a ir viendo más adelante. El citus abdominal, el citus sulito es como normalmente vamos a ver la dirección de lápiz cardíaco, que haya una levocardia, primero evaluar lo que es el estómago, de a partir del estómago, si lo vemos que es al izquierdo, subimos más superiormente y vamos a ver el corte de las cuatro cámaras, que es el primer corte que les dije, aquí evaluar cómo está el tamaño de esos ventrículos que sean simétricos, los ventrículos y aurículas que sean casi simétricos, ¿verdad? Y también cómo están esas válvulas, aquí vamos a ver que es el lado izquierdo, entonces vamos a tener la válvula mitral y el lado derecho, la válvula tricúrpide, hay que ver el movimiento de esas válvulas, entonces aquí vamos a identificar muchas patologías que vamos a ir viendo más adelante y lo que les dije de la evaluación del ángulo, ¿verdad? Del ángulo de cómo está dirigido el ápex, entonces vamos a cruzar una línea hacia desde la pared anterior hacia la columna y otra línea que vaya a nivel del sector interventricular, entonces este va a ser el ángulo que va a ser de 45 más o menos 20 ¿verdad? Si ya está más de 60 vamos a ver que hay una patología asociada. Como podemos ver aquí un ángulo normal que se forma aquí a este nivel y aquí ya está completamente perdido este ángulo ¿verdad? en relación a una tetratología de Fallot Fallot perdón aquí es una teva y vemos que este ángulo está dirigido más o lateralizado más hacia la pared torácica de la derecha el siguiente corte como les dije el de cuatro cámaras aquí vamos a identificar la banda moderadora como les dije eso va a ser normal y que va a existir a nivel de próximo al ápice del ventrículo derecho y eso va a ser normal al igual que la válvula tricúspide va a estar ligeramente más abajo que la mitral como lo vamos a ver en esta imagen y ahí tenemos la cruz como se forma a partir del tabique interventricular interartricular y las párvulas auriculoventriculares la evaluación al doble es muy importante aquí vamos a ver principalmente en el corte de cuatro cámaras las comunicaciones interventriculares interarticulares y el uso del doble color va a ser muy útil en esta evaluación ahora el otro corte es el corte del tracto de salida del ventrículo izquierdo como lo tenemos acá hay que ver que esa válvula abra libremente verdad aquí en esta primera imagen está cerrada la válvula la válvula aórtica y cuando está abierta vamos a ver que esta va a abrir adecuadamente y aquí vamos a poder hacer evaluaciones verdad si hay una trecia una estenosis aórtica y otras asociaciones y siempre el uso del doprecolor para ver la dirección de esa entonces el tracto de salida ahora el tracto de salida del ventrículo derecho también vamos a evaluar en lo que es la arteria pulmonar esto lo vamos a reconocer porque esta se va a dividir en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda a diferencia del tracto de salida ventrículo izquierdo que va a dar el arco a órtico entonces eso lo vamos a diferenciar en este corte más superiores y la conexión del ducto que más adelante les voy a mostrar una imagen que se ve perfecta y que nos ilustra mejor el conducto arterial el corte de tres vasos también lo podemos ver en este corte axial como va a estar lo que es la arteria pulmonar a aorta y la vena cava superior como lo podemos ver en esta imagen más ilustrativa y siempre ilustrando el uso de dople color para la identificación adecuada o identificar cualquier anomalía el corte de tres vasos este ya es de los penúltimos que vamos a evaluar de los tres vasos perdón de los últimos que vamos a evaluar los tres vasos y tráquea ya vimos el corte de los tres vasos este es el siguiente aquí vamos a ver lo que es lo que es la arteria pulmonar la arteria aorta la venacaba superior y la tráquea que la vamos a poder ver acá más posterior y hacia la derecha de la arteria aorta finalmente hemos concluido con las cinco cortes de evaluación que iniciamos desde inferior a superior vemos el corte de cuatro cámaras el tracto de salida de ventrículo izquierdo tracto de salida de ventrículo derecho el corte de tres pasos y el corte de tres pasos y la tráquea otros también podemos hacer uso de otro corte como la parte lateral del paciente vamos a ver la columna y aquí muy importante para elaboración del arco aórtico como podemos ver vemos la aurícula izquierda la válvula y como es la formación del ismo aórtico y el arco me escucha si si se escucha solo fue un ratito que se fue pero si se escucha ahorita y que me decía inestable la condición bueno entonces vemos el arco aórtico y muy importante el doble para hacer una evaluación adecuada tenemos que ver también la medición de esta arteria ya aquí el arco aórtico y sigue la arteria descendente la torácica que tenga un tamaño adecuado para y en este corte podemos hacer un diagnóstico ya sea de una coartación de la aorta u otras anomalías u otra transposición también de los vasos que vamos a ir viendo más adelante este tipo de anomalías el arco ductal también si nos vamos más hacia la derecha podemos ver siempre en ese corte lateral como es la conexión del arco ductal que les dije que se forma a partir de la arteria pulmonar y que se va a unir al ismo aórtico a la aorta descendente a este nivel entonces esto es muy importante porque aquí va a permitir el paso de sangre oxigenada directamente hacia la la aorta ese tipo de corte también podemos evaluar ya sea constricciones del conducto del arco el conducto ductal verdad o aneurismas que también pueden existir en la vida intrauterina y ver también que este va que continúe con la con la arteria pulmonar y este no va a dar ramas también esa es una diferencia que no va a dar ramas hacia el cuello como el arco aórtico no vemos que hay ramas igual el diagrama nos muestra y también importante que el libro lo decía que se tiene una forma de palo de foco vamos a identificar de esa forma y en corte transversal vamos a ver también una forma de B en este corte vamos a observar lo que es la arteria pulmonar y la unión con el conducto y la arteria auro entonces para hacer una evaluación vimos ya los cortes que debemos de hacer por ecografía valorar es un resumen valorar la posición visceral del corazón la morfología de cada componente de cada segmento las conexiones auriculo ventriculares ventriculosa arterial la relación con lo que son las grandes arterias y ver las anomalías asociadas en cada segmento entonces así vamos a hacer una evaluación óptima de 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 del peto entonces para continuar vamos a entrar ya de lleno a lo que son las cardiopatías congénitas estas las podemos clasificar en múltiples formas como podemos ver aquí anomalías que alteran los cortes ecográficos que alteran tanto las cuatro cavidades la salida de la horta los repasos más la tráquea entonces podemos clasificar de esa forma o las anomalías sectales derecha o izquierda verdad o con troncales y también las anomalías de tracto de entrada o de salida también podemos clasificarlos en cardiopatías mayores menores dependiendo de estas que requieren un tratamiento médico quirúrgico que la mayoría va a requerir verdad hablando ya del tratamiento médico y que estas van a ser múltiples ya evaluadas por el cardiólogo entonces vamos a enfocarnos en lo que son estas primeras anomalías que alteran los cortes ecográficos las cardiopatías sectales o los que alteran los tractos ya sea de entrada o de salida y así de esa forma podemos tener alteraciones de la visión de las cuatro cámaras alteraciones de los tractos de salida y clasificarlos también como alteraciones del ritmo cardíaco vamos a entrar y observar mejor lo que son las alteraciones de la visión de las cuatro cámaras y de los tractos de salida y dejar para otra oportunidad las alteraciones del ritmo cardíaco que son como les dije las más frecuentes encontradas pero vamos a centrarnos en esta para no ser la plática muy larga entonces vamos a empezar con las alteraciones de la posición del corazón vamos a tener diferentes categorías clasificarlas como las que alteran la dirección del eje como la de estrocardia sin patología pulmonar pleural asociada la importancia que esto significa que va a existir una cartipatía congénica salvo en raras excepciones entonces debemos cuando encontremos una de estrocardia evaluar todo en conjunto para ver si hay otras alteraciones también vamos a ver desplazamientos hacia la derecha del corazón debido a una hipoplasia pulmonar derecha vamos a ver algunos diagnósticos diferenciales como el síndrome de la cimitarra o la ginecia de la arteria pulmonar derecha o que existe ya una hipoplasia primaria del pulmon derecha entonces esta hipoplasia va a hacer que el corazón se retrae y se dirija hacia el mismo lado igual el desplazamiento hacia la izquierda si existe un desplazamiento más hacia la izquierda debido a hipoplasia también de ese lado o un desplazamiento anterior del corazón cuando exista una hernia diafragmática bilateral entonces esto esto es esto como lo más puntual pero podemos también evaluar si hay otras alteraciones como tumores del medias sino que nos van a dar también un desplazamiento y no lo vamos a llamar tanto como destrocardia sino como un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha entonces vamos a ver las imágenes de aquí esto es una destrocardia ambas son una destrocardia hacia la derecha como podemos ver aquí el lado derecho y el lado izquierdo entonces vamos a ver que el primer caso es debido a una transposición corregida de lo que son los vasos o una transposición de los vasos entonces vamos a ver que tanto el ángulo está afectado y la dirección del eje y este segundo caso vemos también que está perdido completamente tanto el ángulo y el eje cardíaco se va a dirigir más anteriormente y hacia la derecha desplazado haciendo un desplazamiento hacia la derecha debido a una hipoplasia pulmonar derecha entonces vemos que aquí el pulmón se ve adecuadamente pero ya en el lado derecho no se observa también otras anomalías que podemos encontrar son las cardiomegalias ya sean extrínsecas o intrínsecas entre las extrínsecas tenemos infecciones y por bulemia o menos frecuentemente por un daño neocárdico por anticuerpos R-O-S-S-A bueno esos son anticuerpos que se detectan en artritis reumatoide en lupus verdad que son enfermedades del colágeno o enfermedades reumatoideas entonces van a estar positivos entonces hay que tener cuidado en esas pacientes y tomarlas como factores de riesgo así tenemos también causas intrínsecas que nos van a provocar una como causa una miocardipatía dilatada entonces aquí va a haber tanto el agrandamiento del corazón y también alteraciones en el movimiento verdad también para ejemplificar algunas de las infecciones ya las mencionamos como el virus de la rubiola el virus de herpes entonces hay que tomar en cuenta también esos factores tenemos los defectos sectales los defectos sectales auriculares y ventriculares más común de los defectos sectales auriculares y de ese tipo de septum primo vamos a ver más imágenes más adelante y que va a ser el más frecuentemente diagnosticado en la vida intrauterina de este tipo de septum primo y de los defectos sectales ventriculares o CIB como las llamamos es frecuentemente diagnosticada en el neonato al igual que en el feto lo podemos evaluar y esos pacientes en vida intrauterina no van a tener mayores complicaciones pero ya en la vida intrauterina sí tener complicaciones un punto también que les quiero mencionar es que podemos clasificar las cardiopatías en cianóticas a cianóticas esto ya en vida extrauterina entre las cardiopatías cianóticas vamos a tener lo que son la transposición de grandes vasos y lo que es la tetralogía de falópera entre las causas cianóticas entonces vamos a ver que estos pacientes van a tener esa colaración cianótica debido a un flujo reducido a nivel pulmonar y de las cianóticas que van a ser prácticamente las comunicaciones intraventricular intravericular y que no van a causar ninguna alteración a nivel del flujo pulmonar entonces aquí tenemos un ejemplo por ecografía de lo que es una comunicación interauricular hay que evaluar siempre el corazón en diástole y sístole porque en esta primera imagen podemos ver lo que son tanto las aurículas y los ventrículos observamos un conjunto como unidos no vemos las válvulas porque están en diástole prácticamente las válvulas auriculoventriculares están abiertas pero ¿qué pasa? ya en sístole vemos que las válvulas ya se observan las válvulas cetales se observan bien en esta imagen pero hay un defecto interauricular exclusivamente entonces más frecuente digamos que es a nivel del septum primum ¿verdad? del septum primum que es a ese nivel ¿verdad? a nivel de ambas aurículas y siempre poner el doble aquí no tengo un ejemplo de dos precolas pero es muy importante siempre defecto sectal interventricular vamos a tener de dos tipos o sea perimembranosos que van a ser un 80% van a ser perimembranosos y afectar lo que son la la inserción de lo que son las cuerdas tendinosas de la de la válvula de la válvula ¿verdad? tricuspides entonces muy importante eso y o de tipo muscular pero el más frecuente es la de tipo perimembranosos vamos a ver en este en psicografía en este corte como visualizamos que hay un defecto ¿verdad? interventricular tenemos los ventrículos las aurículas pero ahí ya sospechamos que hay algo y como vemos este es un nivel un corte de cuatro cámaras ya al colocar el doble polo visualizamos ese defecto ¿verdad? que hay entre ambos ventrículos podemos hacer uso de cortes o de este corte de eje corto como se le llama un corte de eje corto donde podemos enfocarnos más precisamente hacia los ventrículos y observar con más detalle esa comunicación que hay que es bidireccional y hay que ver también cómo va la dirección del flujo en ese sentido la comunicación interventricular de vida fetal tiene una asociación con otras malformaciones vamos a ver que la mayoría van a tener asociaciones ya sea con cromosomopatías o otro síndrome genético y que el mayor riesgo está en los perimundanos como lo describo acá en 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 ahora vamos a tener otros defectos más complejos donde va donde va a existir aquí prácticamente en el canal atrioventricular una conexión ya sea por un defecto del sector interauricular defecto del sector interventricular y que haya un desplazamiento de las válvulas auriculares auriculoventriculares ¿verdad? más hacia el lápiz entonces va a haber un desplazamiento mayor piso por por este corte con un doppler color como va a haber ese defecto prácticamente va a haber comunicaciones de los ventrículos y de las aurículas ¿verdad? va a haber un solo canal un solo flujo de entrada por medio de una válvula única entonces eso es lo que vamos a evaluar es indicar el canal ¿verdad? el grado de extensión evaluar la relación de la válvula auriculoventricular con los ventrículos evaluar el tamaño ventricular que pueden estar afectados ¿verdad? y el grado de insuficiencia que puede dar esta a nivel de las válvulas y otras anomalías asociadas entonces cuando vemos alguna anomalía en el corte de cuatro cámaras siempre ver los demás cortes ¿verdad? cortes de tres pasos evaluar en conjunto todo porque esas están muy asociadas a otras anomalías bueno aquí tenemos que este canal atroventricular se encuentra en un 50% en la estresomía 21 y pueden ser defectos de leves a defectos severos y provocar hasta bloqueos ¿verdad? bloqueos auriculos ventriculares todos estos van a requerir cirugía posterior otra anomalía tenemos el síndrome de de la hipoplasia del corazón izquierdo entonces aquí vamos a observar un corazón izquierdo un ventrículo izquierdo muy pequeño ¿verdad? debido a esa hipoplasia con una atresia de la válvula mitral o aórtica se describen dos formas clásicas que haya una atresia mitroaórtica o una atresia aórtica o sin estenosis mitral entonces evaluar todas las todas las válvulas a ver si están atrésicas o no y la asociación es muy alta ¿verdad? con cromosomopatía o de lesiones cromosomopatía como la trisomía 13 y 18 están muy asociadas a eso y esta es de las más complicadas y tiene alta mortalidad y complicación si se les realiza cirugía a estos pacientes entonces la tasa de mortalidad neonatal representa el 3 al 16% de todas las cardiopatías y estos pacientes van a morir en los primeros días de vida entonces es muy alta la muerte sea intrauterina o ya al nacer como podemos ver en las imágenes el corazón ¿verdad? ya en la evaluación de las cámaras tenemos un corazón un ventrículo izquierdo disminuido ¿verdad? bien pequeño vemos hasta un borde eco eco refrigerante ¿verdad? lo vemos más hiper lúcido y ver las asociaciones ¿verdad? es un desplazamiento también de lo que es el foramen oval también acá entonces hay que hacer la evaluación ¿verdad? debido al aumento de las presiones se puede haber una rejudicación ¿verdad? a nivel del ocio y también aquí evaluar que ese paciente a nivel del del corte más superior de los tres vasos podemos observar que la arteria pulmonar está aumentada de tamaño y hay una reducción de lo que es la orca aquí sigue también la imagen viéndolo ya en una proyección lateral aquí vemos aquí que está la pared anterior y posterior derecha la cavidad torácica el pulmón y vemos el corazón aquí la válvula órtica como está disminuida de tamaño tiene ese tamaño como les enseñé en las imágenes iniciales que debe tener un diámetro adecuado y que el flujo sea adecuado entonces ya cuando vemos con el doprecolor vemos que hay una reducción de esa aorta y la arteria pulmonar está aumentada o estar y la y aquí nos demuestra como les dije el conductor vean la diferencia como les dije en las imágenes iniciales la diferencia entre el arco y el conductor arterial otra de las patologías que vamos a tener la enfermedad de este que aquí va a haber una inserción anúmala de la valva septal posterior de lo que es el anillo tricúsquide entonces aquí va a estar afectado en lo que es el corazón derecho va a haber un desplazamiento apical de las mismas que condiciona un grado variable de displasia o atrialización del ventrículo derecho les voy a explicar con la imagen vamos a entender mejor porque estas patologías no solo que vamos a encontrar ya sea un defecto de la válvula sino que va a ser en conjunto vamos a evaluar en conjunto todos los cortes o el corazón esta patología puede llegar a un desplazamiento de lo que son las válvulas y llegar hasta insuficiencia ¿verdad? insuficiencia cardíaca llegar hasta grado severo de mínimo a severo entonces para ejemplificar lo que es esta patología vemos el corazón ¿verdad? los ventrículos los aurículos están adecuados ¿verdad? lo que son la disposición o la morfología pero a nivel de la de la válvula tricúrpida que es del lado derecho ¿verdad? vemos que a nivel del velo septal está más inferior ¿verdad? entonces si lo vemos desde el lado posterior del paciente desde el lado anterior vemos lado izquierdo lado derecho lado derecho a evaluar la válvula tricúrpida y esta válvula está dirigida más inferiormente por decirlo así sabemos que esta válvula debe estar está un poco más dirigida al lápiz que lo que es la válvula mitral que en este caso está normal pero acá está más abajo vemos que en este sentido aquí el atrio o la aurícula derecha se dirige más hacia abajo o sea hay una atrialización ventricular hay una atrialización ventricular entonces ese es el defecto que hay en esto y puede llegar hasta insuficiencia ¿verdad? el paciente ya al aplicar el Doppler vemos ese flujo turbulento a nivel de esa válvula por esta patología que existe los defectos conos troncales corresponden al 20-30% de las cardiopatías congénitas es un grupo heterogéneo de malformaciones que comprometen tanto la región conotroncal y parte de los ventrículos entonces hacer una evaluación en conjunto y estas van a ser bien toleradas en útero pero en la vida extraterrina van a provocar un grado de estianosis como les dije tiene una alta asociación con micro delisiones como la que es la micro delisión 22 u 11 que esa la vamos a ver en la mayoría de las cardiopatías y que en este caso de los defectos con otros cales van a tener una asociación hasta el 50% de lesiones entonces para comprender mejor vemos ese diagrama donde vemos las conexiones ventriculares entonces vamos a ver conexiones concordantes o sea tener que la arteria pulmonar va a salir del ventrículo derecho y la arteria aorta va a salir del ventrículo izquierdo como normalmente pero van a existir casos que van a ser discordantes que haya una importancia completa donde la arteria aorta va a surgir del ventrículo derecho al revés y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo o tener casos de doble tracto de salida ya sea del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo que en este caso las dos arterias van a surgir de un solo ventrículo o casos como el tronco arterial común que estos van a estar prácticamente unidos y que se van a van a surgir a este nivel más arriba de lo que es el secto ventricular para mayor detalle vamos a ir viendo más adelante las imágenes de esas cinco que les mencioné entonces vamos a tener que entre las alteraciones de tracto de salida una de esas va a ser el tronco arterioso que es el diagnóstico prenatal y vamos a observar como una arteria única o un solo tracto de salida único que va a salir del corazón tiene una elevada asociación de anomalías cromosómicas estructurales como todas las que he mencionado la mayoría y aquí en este caso el tronco es de mayor tamaño que la arteria aorta normal y va a cabalgar sobre el sector interventricular como les había mencionado entonces el ejemplo claro que les tengo aquí es como va a existir una arteria única o sea aquí va prácticamente va a haber un tracto de salida único y que va a ser como les dije el diámetro va a ser mayor que el de la aorta en este caso al observar el doble colo vemos verdad como hay una vía única de salida la tetralogía de falop que es de las cardiopatías congénitas conotroncales más frecuentes de las que mencioné que causa también cianosis a nivel de durante la infancia representa el 8 al 12 por ciento de todas de las cardiopatías van a tener una tasa de detección prenatal bien baja algunas van a pasar desapercibidas y generalmente tiene un buen pronóstico posterior a la cirugía vamos a ver por qué se llama tetralogía que significa que está compuesto por cuatro defectos el primero es una comunicación interventricular ya vimos las comunicaciones la estenosis pulmonar va a existir una estenosis pulmonar hasta el grado de provocar hasta una atresia pulmonar y va a haber una aorta cabalgante sobre el sector interventricular y una hipertrofia del ventrículo derecho aquí la hipertrofia no la vamos a visualizar en vida intrauterina sino que hasta después entonces aquí tenemos el ejemplo claro de una tetralogía de palot donde visualizamos en este corte de de los trepasos la arteria pulmonar como da su rama arteria pulmonar izquierda derecha y vemos que estas están bien dilatadas ya al colocar el doble color visualizamos que hay doble prácticamente doble flujo o doble señalización de colores tanto azul y rojo por ese flujo que hay a nivel de de esas arterias en fase sistólica en esa imagen de doble color y vemos que la la horta pulmonar hay un paso reducido de ese flujo por eso hay turbulencia a este nivel que pasa ya cuando pasa a diástole perdón vemos que va a estar reducida la reducción debido a esa estenosis pulmonar la reducción de la arteria y que esas también sus ramas también derecha izquierda van a estar reducidas entonces ese es solo un ejemplo pero hay que evaluarse en comunicación interventricular lo que le digo estenosis comunicaciones interventricular y el hipertrofia que no se va a ver la transposición de grandes pasos otra de los que les dije que producen cianosis verdad extrauterina y vemos que el 50% de los casos presentan anomalías cardíacas asociadas siendo las más frecuentes las comunicaciones interventriculares igual que la tetralogía de Palocer es una de las cardiopatías cogénitas más frecuentemente desapercibidas también en la vida prenatal y aquí se va a caracterizar por una concordancia atrioventricular con una discordancia ventricular trial que significa esto que la arteria horta va a salir desde el ventrículo derecho y la arteria pulmonar desde el ventrículo izquierdo como en la imagen va a haber una transposición y también puede existir transposiciones corregidas esta va a ser completa o transposiciones corregidas donde va a haber una discordancia tanto atrioventricular como ventrículo arterial estar afectada tanto las cámaras como los tractos de salida entonces un ejemplo aquí que les tengo de la transposición completa de los grandes vasos tenemos los ventrículos derecho izquierdo se estiman lo vemos de anterior a posterior vemos los grandes vasos ya más superiormente aquí y que existe una transposición debido a que aquí tenemos el ventrículo izquierdo ¿verdad? vamos a ver que la arteria pulmonar va a salir del ventrículo izquierdo que normalmente pasa y como lo vamos a identificar porque vamos a ver las ramas arteria pulmonar derecha e izquierda y que la arteria aorta va a salir del ventrículo derecho entonces aquí va a haber una transposición de los grandes pasos como lo muestro en este diagrama para simplificarlo mejor cómo sale la aorta del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo entonces muchas de esas patologías van a ser asintomáticas en vida intrauterina debido a que hay cortocircuito perdón tenemos el conducto arterial y el foramen oval va a darle mayor riego o el mayor porcentaje de sangre oxigenada entonces en vida intrauterina algunas van a ser asintomáticas y no producir mayor causa en la vida de la prenatal otra causa de cardiopatía congénita tenemos el doble tracto de salida del ventrículo derecho como la palabra lo dice ambas tanto la arteria pulmonar y la arteria óptica van a salir de un solo ventrículo están asociadas siempre a cardiopatías o comunicaciones interventriculares como en los demás casos que les mencioné la estenosis de la arteria pulmonar es la malformación más frecuentemente asociada sin embargo también es posible encontrar estenosis también de la arteria óptica les tengo ese ejemplo como salen los vasos verdad vamos a ver tanto la horta y la pulmonar como salen del mismo ventrículo y con el doble color lo vamos a observar con más detalle esto siempre requiere un tratamiento quirúrgico con una sobrevivencia bien alta también para casi finalizar vamos a ver lo que son las estenosis la estenosis tanto aórtica y pulmonar van a estar asociadas también a otras malformaciones entonces observar todos los los cortes verdad vemos en este caso de estenosis aórtica como hay una hidratación tanto de la aurícula y del ventrículo llegando hasta poder existir una insuficiencia en este caso mitral en este caso hay que evaluar las válvulas y el ósion verdad o el foramen oval puede haber aquí a este nivel una regurgitación de la sangre debido al aumento de las presiones y encontrar esto en el doble espectral una inversión del flujo con onda a nivel del ese ósteo y vamos a tener prácticamente una reducción de lo que es la válvula que no lo observo aquí en este corte pero podemos tener una estrechez de lo que es la válvula aórtica ahora bien acá tenemos también similar la estenosis pulmonar que las cámaras derechas estén dilatadas como lo observamos en la estenosis aórtica y estará asociada también a insuficiencia de la válvula ventricular y estenosis de la arteria pulmonar o reducción del diámetro otro también otro ejemplo tenemos que puede existir una una atresia de la arteria pulmonar donde en este ejemplo cuando pre-color vemos que está bien pequeñita bien reducida su tamaño y en ese lado tenemos el arco aórtico entonces a ese nivel vamos a tener también turbulencia del flujo debido a esa insuficiencia y asociado también podemos tener una hipoplasia del ventrículo derecho vimos anteriormente las hipoplasias del del ventrículo izquierdo que tiene una alta mortalidad como les dije y en ese caso observar una hipoplasia del ventrículo derecho es más pequeño en comparación ¿verdad? hemos reducido de tamaño en comparación al ventrículo izquierdo y para finalizar tenemos por último avalar lo que son tumores cardíacos que podemos encontrar en la vida intrauterina lo más frecuente son los ratomíomas en ese ejemplo vemos que hay uno de mayor tamaño aquí que lo vemos hiper ecogénico a nivel del ventrículo y a nivel también de las aurículas y del sector interventricular entonces son múltiples las ratomíomas muchas veces estas se evalúan por resonancia si lo ameritan pero son bien infrecuentes encontrarlos como una cardiopatía a nivel prenatal o tener también otros tumores que son menos frecuentes como los hemangiomas que en ese caso no le puse la otra imagen pero esa tuvo una degeneración quística en su interior entonces esa es la literatura que consulté y que fue de mucha ayuda y que el doctor me proporcionó también y fue muy útil para poder realizarla me agradezco la atención de todos y espero alguna aportación o alguna pregunta que tengan muchas gracias gracias